hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy tenemos una nueva receta lo que voy a cocinar va a ser a bistec de res y comenzamos con los ingredientes aquí tengo la carne es libra y media de carne esta es milanesa la que le dicen pulpa negra dos tomates una cucharada de comino una cebolla dos chiles dos ajos sazonador también mostaza ahora la carne lo que voy a hacer lo voy a machucar poquito el comida como les dije aquí lo tengo en una bolsita como no tengo en polvo miren lo que voy a hacer es machucarlo también le pueden poner pimienta a la carne ya está más o menos y ahora le pongo los ingredientes a la carne le voy a poner el comino miren el sazonador y también la mostaza miren la cebolla la vamos a cortar así hoy voy a cortar los chiles también se cortan así este chile le da muy buen sabor a la carne miren así me quedó los chiles que corte ahora voy a cortar los tomates también voy a cortar de la misma forma así en rodajas miren así me quedó el tomate ahora lo que voy a cortar voy a cortar el lajo lo voy a hacer en pedacito para poderlo poner en el aceite miren aquí tengo los ajos lo voy a cortar en pedacitos para poderlo freír miren aquí tengo la cacerola con aceite miren ahora lo que voy a hacer voy a freír los los ajos cuando ya estén doraditos suelte su sabor el ajo voy a poner la carne ya tengo el ajo doradito ahora lo que hago es poner la carne ahora le voy a dar vuelta a la carne para que se guise el otro lado miren la carne ya está ahora le voy a agregar todas las verduras le ponemos el tomate la cebolla y también los chiles que corte aquí lo vamos a dejar para que se cortan los vegetales miren la carne ya está lista miren cómo quedó ahora lo vamos a hacer hervir esto queda muy sabroso eh los invito a que lo hagan y si lo hacen me dejan unos comentarios para ver cómo les quedó y si les gustó también miren como los tomates estaban bien grandes soltaron mucho mucho jugo bueno este fue el resultado del bistec de res que hice miren espero les haya gustado si les gustó el video denme manita arriba suscríbanse al canal y que dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima bye chau